¿Qué es el diagnóstico RCE? Tras lograr una calificación del 100% en el diagnóstico RCE, Fenalco Solidario ubica a Unimagdalena en una posición de estado ideal, una fase avanzada que describe el desarrollo de prácticas en responsabilidad social dentro de la institución y también generando el fortalecimiento de su cadena de valor. En el informe Fenalco destaca el balance de responsabilidad social y código de buen gobierno corporativo de la institución y la manera como se divulga a todos los grupos de interés. Realmente es muy gratificante ver que la Universidad de Magdalena por séptimo año consecutivo ha renovado su sello de responsabilidad social con Fenalco Solidario. Este tipo de sellos son el reflejo de lo que cada programa, cada facultad realiza con sus comunidades, con su público, o grupos de interés, casos como facultad de salud con todo el programa de salud familiar o el programa de derecho a través del centro de conciliación, el consultorio jurídico, digamos son siempre muy bien valorados y sus indicadores han ayudado mucho para obtener estos importantes reconocimientos. El certificado en responsabilidad social le permite a este centro de estudios superiores obtener beneficios enfocados en acompañamiento, formación, documentación y comunicación para generar un proceso de mejoramiento y cultura en responsabilidad social. La Universidad de Magdalena